Te extraño mucho mi amor Y me haces falta No tengo a quien acariciar Y no es a ti El tiempo lejos de ti Me hizo adorarte Y ya mismo comprendí Es lo que te quiero Lo lindo de ti Es que me sabes querer Lo bueno de ti Es que me haces comprender Me hiciste saber Que tu amor es muy lindo Y muy puro Que si me faltas tu Mi vida sería un martirio sin ti Saludote para mi buen amigo Luis Solís Lo lindo de ti Es que me haces comprender Me hiciste saber Me hiciste saber Que tu amor es muy lindo Y muy puro Que si me faltas tu Mi vida sería un martirio sin ti 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 Y me haces comprender